¡Como me mierda! ¿A qué trabajo nos mandó Dios a nosotros, vea? Díjense, hermanos. Este es trabajo. La mujer que soñó, y que soñó mi amigo. ¿Quién sabe cómo amanecería? La soñó a ella, ¿sí? ¿Y si quiere con usted o no? Muy bien, muy bien, ya está. La botella envenenada también quiere, la botella envenenada. La mujer de los dos. La puerta libre. He intentado tanto, tanto también. Hombre, muy romántico, es muy bien. ¿Qué onda mi papi? ¿Qué va a pasar, carnal? ¿Cuál quieres tú, mi papi? Ah, muy bien. Bueno, miren, vamos a cantar. Bueno, me gustaría saber de dónde son todos ustedes acá en Yuba City. ¿De dónde vienen? ¿De qué estado de la República Mexicana son? Si nacieron acá, si ya tienen ojos verdes, si están güeros, o cosas de esas. A ver, ¿de dónde son? ¿De dónde son? En Guanajuato. A ver, son Guanajuato. Si es de Guanajuato, ya fue aquí en California, ¿verdad? ¿De dónde más? En Michoacán, hay gente de Michoacán acá. Amigos, esto merece un... Esto merece una tuba, estilo Siragüeni, ahí en Tierra Caliente, corrida en mí. ¡Eso! ¡Súbale, súbale! ¡Nomás falta ver el disco, mi niño! ¡Venga, Gusto! ¡Venga, Gusto! ¡Venga! 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 Pasionar y largo ¡Ah, Michoacán tan bonita, Chihuahua! ¡No, de veras! ¡Ay, cuántos lugares hemos recorrido de Michoacán! Yo creo que todo el estado es de... ¡Qué bonito es Michoacán! ¿De dónde más? ¡De Zacatecas, de Zacatecas! ¡Esos paisanos de Zacatecas y sus nopaleras! ¡En sus playas me quiero yo bañar! ¡Y hay playa en Zacatecas, eh! ¡Sí! ¡Ah, sí, de veras! Todo el jale, el jale que se le saca a la mina parece arena y ya nomás la gente toma mucha cerveza ¡Ahí está la playa! ¡Muy bien! ¿De dónde más? ¡De Jalisco! ¡De Jalisco! ¡Esto es de Jalisco! ¡Oh, puro Jalisco era también! ¡Ay, los altos de Jalisco! ¡Qué bonitos! ¡De allá son mis abuelos! ¡De los altos de Jalisco! ¡De allá! ¡Maternos y paternos! ¡Allá por la chona! ¡San Juan de los Lagos! ¡De aquel rumbo! ¡Del Distrito Federal tenemos gente acá! ¡No mancha! ¡Hijo de nada! ¡Rápidos que son! ¡No, no sé cómo creerlo! ¡Ya llegaron de la Buenos Aires! ¡No, no sé! El Distrito Federal a su gran ciudad de México ahora ¡No, miren! ¡Increíble, de veras! ¡De Guerrero! ¡De Oaxaca! ¡De Chiapas! ¡De Yucatán! ¡De Veracruz! ¡De Aguascalientes! ¡De San Luis Potosí! ¡De Querétaro! ¡De Hidalgo! ¡De Nayarí! ¡De Sinaloa! ¡De Baja California! ¡La del Norte! ¡La del Sur! ¡Hay gente de Centroamérica! ¡No! ¡A ver mis catrachos! ¿Cuántos son catrachos acá? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Eh, muy bien! ¡Esto para de Caracas! ¡Muy bien! ¡De Guatemala! ¿Tenemos de Guatemala? ¡De Bolivia! Bueno, de Matehuala entonces San Luis Potosí ¿De El Salvador ahí acá? ¡No, no hay de La Popusa! ¡No! ¡Ah, dije! ¡A ver si me prestan la Popusa! O sea, porque tengo hambre ¡Ah, bien! Bueno ¡Ya hablé mucho! ¡Ya, ya! Adolfito ¿Tú ¿Qué ¿Qué te dieron, general? ¿Un cheque? ¿Un giro? ¿Me dieron ganas de ¿De quién sabe? ¿Un tequilita, no? ¿Un tequilita? ¿Tú invitas? Yo invito ¡A ver, güey! ¿Pero era broma, Gustavo? ¡No, no, no, no! Ok, vamos a intentar complacer a todos acá Están solicitando canciones Muchas gracias ahí a tus amigos y amigas ¡Mira la temeraria más chiquita del mundo! ¿Cuántos años tiene? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¡Ah, no! Ya está grande entonces ¿Seis? ¡Ah! ¡Perfecto! Ya va a la escuela Bueno, ok Listo, Gustavito Vamos con esta canción que ustedes están solicitando de la producción Una lágrima No basta ¡Venga! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!